Todos dicen que ella es muy buena, tan inocente que sueña, que aún le queda por vivir Pero lo que no saben es que ella es una fiera, cuando la noche le llega, bailando baila así Ella mueve así como gata salvaje, ella viene a mí como gata salvaje Y me vea bien, me vea bien Ella mueve así como gata salvaje, ella mueve así como gata salvaje Ella viene a mí como gata salvaje, me vea bien, me vea bien Ella mueve así como gata salvaje Varo ratatá Un cese Con tu gata calvado Con tu gata calvado Ella no va a parar, siente en su cuerpo un cosquilleo Estoy con ese booty, mami, tanto traquetea Ella no va a parar, ella real no postureo ¿Dónde está esa gata de ese lejos? Yo la veo, ella le gusta A la noche y el perarreo Le gusta la fiesta, le gusta montar jaleo A ella le gusta Como yo la toqueteo De arriba hasta abajo Va bailando saldugueo Ella mueve así como gata salvaje Ella viene a mí como gata salvaje Me vea bien, me vea bien Ella mueve así como gata salvaje Ella mueve así como gata salvaje Ella viene a mí como gata salvaje Me vea bien, me vea bien Ella mueve así como gata salvaje y se le da bien y se le da bien ella mueve así como gata salvaje y se le da bien y se le da bien y se le da bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!